Buen día, bienvenidos al taller de creación literaria cuentos de la cuarentena. Mi nombre es Felipe Lizondo y espero que todos estén muy bien. La sesión del día de hoy vamos a dedicarla a imaginar cómo va a ser la situación cuando el confinamiento por el coronavirus termine. Tenemos ya varios días en nuestras casas sin poder realizar nuestras actividades cotidianas por la situación de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Pero vamos a imaginarnos qué va a pasar, cómo va a ser el día que podamos salir, reactivar nuestra vida común, nuestra vida habitual, poder volver a trabajar, poder volver a ir a la escuela, poder salir con los amigos, ir al cine, ir a las tiendas. ¿Cómo será ese momento? Imaginan ustedes que la gente va a tener miedo sobre el contagio todavía del virus. Imaginan que la gente va a ser feliz, va a estar contenta, va a tener ciertos temores. ¿Cómo creen que va a ser el momento en que podamos reactivar nuestra vida común y habitual? Para esto ustedes escribirán un cuento en donde lo más importante es plasmar estas emociones, esta visión sobre el futuro que esperemos sea muy próximo y podamos reincorporarnos a nuestra vida cotidiana. La extensión máxima de este texto será de una cuartilla como lo manejamos en casi todas las sesiones anteriores y el narrador será un narrador en primera persona. Vamos a contar cómo nosotros imaginamos las situaciones que van a suceder. El tiempo de la narración esta vez será en un tiempo futuro. Vamos a escribir hoy cómo será ese momento cuando podamos salir del confinamiento en el que estamos en nuestras casas. Repito, narradora en primera persona, tiempo de la narración en tiempo futuro y extensión máxima del cuento una cuartilla. Espero que una vez tengan terminados sus textos los compartan en la sección de comentarios y los demás lectores puedan participar haciendo sugerencias, haciendo comentarios, incluso vamos a comparar cómo ven algunos participantes en el taller, el fin de esta pesadilla, podemos decirlo de esta manera, cómo vamos a terminar y cómo va a ser el mundo una vez que la situación de la enfermedad y de la pandemia hayan terminado o haya bajado la intensidad y podamos reincorporarnos a la sociedad. Espero leer sus textos, espero que no tengan problemas para escribir y nos vemos en la próxima sesión. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.